... ...un conjunto de convenios que el Cabildo junto a los ayuntamientos de la isla... ...de menos de 20.000 habitantes va a firmar para la mejora de la gestión del abastecimiento urbano... ...y evacuación y tratamiento de aguas residuales. Este convenio es un símbolo más o una prueba más de la cooperación que entre Cabildo y ayuntamientos... ...se tiene en el asunto de las aguas, que además ha estado, como ustedes saben, en primera línea de titulares este verano. Yo agradezco a los alcaldes por su presencia, bienvenidos al Cabildo, al Salón Noble... ...y también la colaboración que durante estos meses hemos tenido, que es continuidad de la que tradicionalmente tenemos... ...para hacer, en primer lugar, un buen diagnóstico de la situación de la red de abasto de los municipios... ...que permita mejorar el uso de esta red para hacer más economía, no solo desde el punto de vista puramente monetario... ...porque al final supone una mejora del servicio, tanto para los usuarios como para el propio ayuntamiento... ...sino que también es economía para la isla, porque la mejor agua que existe es la que está a veces en la cañería... ...que muchas veces se pierde y que con estos convenios vamos a reducir el nivel, el objetivo sobre todo es reducir el nivel de pérdidas... ...que hay en las redes municipales y que yo creo que es un objetivo compartido por todos y muy importante. Un convenio que nos hemos marcado como un objetivo a lo largo de este mandato como prioritario... ...el reducir y mejorar los rendimientos de red en estos municipios. Un convenio que va a permitir al Consejo ayudar a todos los ayuntamientos a revertir esta situación... ...y aprovecho la ocasión, reitero, para agradecer que la propuesta realizada fuera tan bien acogida por los 12 municipios... ...12 municipios de distinto color político. Es la primera vez que desde el Consejo vamos a apoyar al ayuntamiento a mejorar su sistema de abastecimiento. Desde la entrada en vigor de la Ley 27.2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración local... ...ha abocado a los ayuntamientos casi a tener que privatizar los servicios o mantener unos servicios deficitarios... ...una ley aprobada y elaborada por el PP. Con estos convenios lo que buscamos desde el Grupo de Gobierno es lo contrario... ...que estos ayuntamientos puedan seguir gestionando un servicio tan importante como es el agua desde lo público. En los informes que hemos elaborado y los del Tribunal de Cuentas, estimamos que las pérdidas en agua no facturadas... ...ascienden a 3 millones de euros al año entre estos 12 municipios... ...por lo que entenderán que no podríamos permitir que continuara esta situación. Cuando hablamos de agua no facturada nos referimos a pérdidas en la red... ...a que no existen contadores en las instalaciones municipales o que los contadores usuarios no funcionan correctamente. Es la diferencia entre agua comprada y agua facturada. Quiero recalcar que no creo que haya sido por una falta de preocupación de los alcaldes... ...sino más bien por una falta de capacidad técnica en sus ayuntamientos. Por eso el objetivo inicial de este convenio es aportar personal técnico cualificado... ...para determinar qué actuaciones debemos de realizar. Sin más, quiero recalcar que esto no solo es una parte económica... ...sino también una garantía de mantener en equilibrio el acuífero de la isla. ...a desarrollar una serie de actuaciones de manera bilateral entre el Consejo Insular de Agua... ...y cada uno de los 12 municipios que a día de hoy llevan la gestión directa no personalizada del agua... ...de los servicios de abastecimiento y saneamiento. Y en definitiva, en el cumplimiento de una serie de objetivos que tenemos que marcar para cada uno de los ayuntamientos. Y esto es algo básico, o sea, el cumplimiento de objetivos, cumplimientos que se pueden realizar... ...en base a que tenemos un escenario en la isla, que ahora comento, en el cual nos podemos mover... ...y podemos sacarle bastante beneficio. En definitiva, ya saben los dos ayuntamientos que son. Son el Rosario, la Victoria, la Matanza, Santa Úrsula, San Juan de la Rambla, la Guancha, el Tanque, Garachico... ...Cosilos, Buenavista, Vilaflor y Fasnia. Y en estos nos hemos entrado, ¿no? Hay un escenario actual, que en definitiva es lo que adelantaba el consejero. Hay municipios con escasez. Los municipios tienen escasez de medios y escasez de conocimientos en relación al ciclo integral del agua. El Consejo Insular de Agua puede implementar las mejores prácticas en estos municipios... ...trasladando, no otra cosa, no inventándonos cualquier cosa, sino lo que se ha hecho en otros municipios... ...en el resto de los otros municipios, que en definitiva han llegado a una situación bastante aceptable y de éxito... ...y podemos trasladar esas mismas prácticas a estos municipios, ¿no? El Consejo a día de hoy dispone de personal con experiencia en éxito en otros municipios... ...y en definitiva es lo que planteamos, ¿no? También es verdad que en el escenario actual en la isla hay ya muchas empresas especializadas... ...en prestar servicios de abastecimiento y de saneamiento, que tienen conocimientos muy específicos... ...y muy concretos en pérdidas de agua, en mantenimiento de red, en desinfección, en gestión de infraestructura... ...en gestión de contadores, etcétera, y de ellos también nos vamos a nutrir, evidentemente. Vamos a hacer una colaboración, pues en definitiva, con empresas de la isla, ¿no? Aquí destacar la colaboración y coordinación, no solo con los ayunamientos, sino que dentro del Cabildo... ...el Área de Cooperación Municipal y el Consejo Inicial de Agua, que vamos de la mano... ...tanto los técnicos de cooperación como el Consejo, pues han hecho una radiografía exacta... ...a través de las asistencias técnicas de lo que es el saneamiento y ahora lo queremos hacer... ...como bien ha dicho el presidente o el consejero delegado del agua, Manolo Martínez, en el tema de agua potable. Y no solo tener el diagnóstico en el plazo de un año, sino que a medida que avanza el tiempo... ...poder invertir en esas necesidades e ir cubriendo aquellas necesidades más urgentes que tienen los ayuntamientos. En este caso, los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, de gestión directa... ...que son los que más dificultades tienen y que desde luego tenemos que ponernos al lado. Y tratar el ciclo integral del agua es de la mano de los ayuntamientos, sin duda. Y para eso, con un plan de financiación, con una aprobación del presupuesto que está a la vuelta de la esquina... ...el del 2018 y que esperamos y queremos contar con financiación, con los estudios necesarios... ...para poder resolver el tema del agua en la isla de Tenerife. Así que, desde luego, esa colaboración y coordinación por parte de los ayuntamientos es fundamental... ...y en los próximos meses serán nuestros ojos en el territorio y el de los técnicos para tener un diagnóstico real... ...de la situación y poder afrontarlos con garantía desde el punto de vista económico y desde el punto de vista financiero. Para todos los alcaldes, para los 12 alcaldes que estamos hoy aquí, era muy importante la firma de este convenio. Nosotros, desde el Rosario, por los problemas que históricamente tiene el municipio... ...pues llevamos trabajando conjuntamente con el Consejo Insular de Agua y con el Cabildo de Tenerife... ...desde prácticamente el principio. Cuando el gerente del Consejo Insular de Agua decía antes... ...es que hay una pérdida de 3 millones al año en aguas, ¿no? Es decir, que el Rosario pierde un millón y medio, yo pienso que es muy duro, ¿no? Por lo que eso significa para inversiones municipales, para lo que es la gestión diaria de un municipio. Esta es la última oportunidad. La última oportunidad que nos damos porque, si no, esto hay que buscar otra salida. Uno mira con recelo a los ayuntamientos de los alrededores, ¿no? A La Laguna, a Santa Cruz, a Candelaria, a Tacoronte, al Sausal... ...cuando vemos, como hemos visto en el mapa de pérdidas, ¿no? De aguas, que el Rosario puede estar en un 54%, ¿no? De lo que eso significa para un municipio. Bueno, pues, con las infraestructuras que tiene, con las urbanizaciones en la playa... ...con esas cosas que vienen de viejo y que, aunque estamos invirtiendo a través de cooperación... ...desde el año 2015 que llegamos al gobierno, en todo lo que es el servicio... ...de abastecimiento, de agua, las cosas son complicadas. Me imagino que es el mismo problema que tiene en el resto del municipio, por lo que veo en la prensa. Pero sí que es una cuestión que no se puede saltar a la ligera. Es decir, el agua es la que es. Estuvo una isla y hay que buscar soluciones. ¡Gracias!